Para Pedro Cerdáquez, Artán y Juana Saldarriaga, un abrazo La gente de Talara, ya está Talara, Talara Levanten la mano, hey, hey, la mano hacia arriba Escondidas Tú bien sabías todas las cosas de mi vida Solo no te podía verte escondidas No me digas que viva por ti No serías mi amor escondida No me reclames ningún daño si no llego Sería perfecto y solo quedé como amigo Si no me digas que viva por ti Siempre serías mi amor escondida A escondidas que tengo que ver Escondidas que tengo que amar Mejor por el bien de los dos Una vez A escondidas que tengo que amar Mejor por el bien de los dos Una vez A escondidas que tengo que amar 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 No me digas que viva por ti Siempre serías mi amor escondidas A escondidas que tengo que amar A escondidas que tengo que amar A escondidas que tengo que amar Escondidas que tengo que amar Mejor por el bien de los dos Una vez Escondidas que tengo que amar Lo que está bailando que levante la mano por favor Vamos a ver cómo están los amigos del público esta noche Ah, cómo están los entusiasmos, los respetables Hombres y mujeres, levante la mano, levante la mano, levante la mano Saluden Aguamarina, saluden De aquí, dale, saluden, 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 saluden ¿Quiénes son de Chilca? ¿Quiénes son de esta tierra? ¿Dónde está la gente de Chilca? Alce la mano, Chilca Chilca, mira, ya llegamos Si te vas, que te va la vida, si te vas, que te va el amor La silencio se cae en la espinita de tu corazón Si te vas, que te va la vida, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te va la vida, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te va el amor, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te va el amor, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te va el amor, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te va el amor, si te vas, que te va el amor Si te vas, que te vas, que te va el amor Corre que no llegas en una, corre que no llegas en dos, corre que no llegas en dos, para que viva la vida Corre que no llegas en una, corre que no llegas en dos, corre que no llegas en dos, para que vive el amor Se te va, se te va la vida, no se va, se te va el amor Yo tengo la sensación que hay una pibida y un corazón Se te va, se te va la vida, se te va, se te va el amor Yo tengo la sensación que tiene que vivir en tu corazón Vive feliz, vive contento, vive feliz, vive contento Se ama, goza más corazón, que la vida es solo un momento Se ama, goza más corazón, que la vida es solo un momento Se te va, se te va la vida, se te va el amor Yo tengo la sensación que hay una pibida y un corazón Se te va, se te va la vida, se te va el amor Yo tengo la sensación que hay una pibida y un corazón Viva la fiesta y la alegría Viva la fiesta y la alegría Que suene, que suene la cumbia pa' que se vaya la penalidad Que suene, que suene la cumbia pa' que se vaya la penalidad Corre que no llegas segura 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 ¡Eso! 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 ¡Eso es Agua Marina! ¡Eso es Agua Marina! ¡Vamos a bailarlo! ¡Estamos en Chilca! ¡Eso es Agua Marina! ¡Eso es Agua Marina! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es Agua Marina! ¡Eso es Agua Marina! ¡Eso es Agua! ¡Eso es Agua Marina! 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 ¡Que levante la mano! ¿Cuántos están esperando Aguamarina por ese lado? ¡Eso! ¿Cuántos querían ir a bailar con Aguamarina esa noche? ¡Con la mano para arriba! ¡Más arriba! ¡Para arriba! ¡Chilca, chilca! ¡Ya llegamos! ¡La gente chilca! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Cumbia de la buena! ¡Esto es lo que hay para ti! ¡Ey! ¿Y dónde está la gente norteña? ¿Dónde está la gente del norte? ¡A ver, que levante la mano! ¡Ajá! Esta es una canción que está en tu corazón Todos los santos temas de agua Que forma parte de tu vida y dice ¿Cómo? Quiero olvidarte, no puedo ¿Por qué será? Estás en mis pensamientos Siempre estás Porque invadiste mi alma Y mi corazón Cuando me he penetrado Todo tu amor Siempre tú Siempre en mi mente Ahora yo Quiero tenerte Quiero tenerte Para darte todo el amor Que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido No puedo evitarlo Dime ¿Cómo se olvida? Porque yo No puedo olvidar Ay amor Amor Ay amor 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 Que se escuche Un grito a las mujeres ¿Cómo? Quiero olvidarte No puedo ¿Por qué será? Estás en mis pensamientos Siempre estás Porque invadiste mi alma Y mi corazón Cuando me he penetrado Todo tu amor Siempre tú Siempre en mi mente Ahora yo Quiero tenerte Para darte todo el amor Que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido Y no puedo evitarlo Dime tú No me sorprende No me sorprende Porque yo No puedo olvidar Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Dime tú No me sorprende Y yo Todoína Puede Entra Y me sorprende Subtitulado Agua Marina Mira eh Cuantas hinchas por acá Por allá Por el centro Ahí al fondo Las mujeres con la mano arriba Las mujeres con la mano arriba Y que se escuche decir mujeres Dime que te gusta Dilo con ganas y lo fuerte es tu grupo Agua Agua Quería escubia Toma Agüita pa' ti Con la gente de Cañete que está acá bailando ¿Se la saben? Hoy te vi en brazos otro cariño Aunque las alas me lo hizo Hoy te vi y pude controlar De tus caricias y besos de la primera Hoy te vi y me puse a llorar Pues con pecaño se fue mi vida Dicen que para el amor no hay en esto ¿Quién se enamora? ¿Quién se enamora? Al fin de llorar Yo creo en mi corazón Toda mi vida Desde el precio De mi cariño Con lágrimas de hombre Que yo Como un niño Lágrimas de hombre Que yo Como un niño Agua Marina Hoy te vi en brazos otro cariño Aunque las alas me lo hizo Aunque las alas me lo hizo Hoy te vi y pude controlar Que tus caricias y besos de la primera Hoy te vi y me puse a llorar Que tus caricias y besos de la primera Hoy te vi y puse a llorar Que tus caricias y besos de la primera Que tus caricias y besos de la primera En mi corazón En mi corazón Toda mi vida Desde el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que yo Como un niño Lágrimas de hombre Que yo Como un niño Agua Marina Y para todos Hoy estamos en Chica ¡Perú! Vamos a ver a nuestro público, que hoy comparten la fiesta, nos acercamos un poquito más, ahí le va, ahí le va, ahí le va, por acá, a ver, por allá, por dónde vas a ver, por acá, no, ahí le va, ahí le va, ahí le va, por acá, por aquel lado, por allá, por dónde, por allá también, eso, ¿quieren estar más cerca del escenario, sí o no? Ah, dale, más adelante, más adelante, acérquense más, listo, ahí estamos, por allá también, por acá, ahí le va, ahí le va, listo, estamos ahí con los presentes en esa noche, para toda la gente súper sabrosa, aquí en Cosporte, la alegría en ese tremendo festival, aquí con la música sabrosa de Aguamanía. Salud para Chalaquito, la gente del Callao, que ha llegado por acá, voy a bailar, y salud para Chalaquito, para toda la gente del Callao, que se ha venido a disfrutar de esa fiesta, un saludo grande para todos ustedes, ahí te va, para la gente de Cañete, claro, ajá. Salud para la gente de Chincha, está por acá la gente de Chincha, cuna de Conte, un saludo muy grande para todos nuestros hermanos chinchanos, ahí le va, ahí le va, ahí le va, por allá también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá, un poquito más, ahí le va, ajá, ¿cómo? Un saludo para el amigo Manuel Curo con todo el aprecio, ajá, la gente de Ciudad del Pescador, vaya, un saludo grande para, mi estimado, te mando al curo, que lo hacía pasada bien, mi estimado, vamos por allá, nos acercamos al público, a ver. A ver, ahí está, maestro, ajá, ajá, ahora sí, a ver, ¿por qué lado faltan unos regalos? Por acá, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde vas, por dónde vas, por atrás? A ver, acá, un poquito más, por allá. A ver, allá al fondo. A ver, ¿por dónde, a ver, por qué lado, 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 por allá. Uno más. A ver, papi, por favor, ahí estamos. A ver, a ver, a ver, ¿por qué lado, por allá, no? Ahí le va, ahí le va, ahí le va, a ver, a quién le falta, a quién le falta, a quién le falta. ¿Por dónde aún nos llegan los regalos? Por acá, por acá, por allá, listo. Ahí estamos con los obsequios para todo nuestro público sabroso que comparten la vida hoy, comparten la fiesta. Eso, ahí le va. Para todo el público súper alegre que hoy comparten la vida en ese tremendo festival. Nuestro más sincero saludo. Y eso por acá, el alcalde, ¿ah? Les enviamos un saludo especial ahí para el alcalde que hoy ha llegado a disfrutar de la fiesta. Y gracias por el regalo, por el obsequio. Alfredo Chauca Navarro, él es el alcalde de esa preciosa localidad. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos en ese surafes ideal, contentos, felices de la vida, de poder llegar a esa preciosa localidad para que así toda la gente pueda hoy vacilearse, pueda hoy celebrar como tiene que ser ese día, ese momento tan especial que toda la gente de Chilca celebra todos los años con bastante agarriría. ¿Quiere que estar más cerca del escenario, sí o no? Ya, ¿listo? Ah, ya, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Saludos a la gente de Paita! ¿Dónde está la gente de Paita? Está acá la gente de Paita. Un saludo para toda la gente chévere de Paita, gente norteña, que hoy comparten la fiesta. ¡Vamos a vacilar, vamos a bailar! ¡Vamos a vacilar, vamos a bailar! Hoy, después de nuestro adiós, vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al confesar, y aún te quiero, cariño malo. Sí, embargo, por terror, todo lo nuestro se ha terminado. Sí, tú nunca fuiste fiel, y me dijiste aquel amor perverso. Ven, respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Sí, tú nunca fuiste fiel, y me dijiste aquel amor perverso. Ven, respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verla. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Si, tú nunca fuiste fiel, y me dijiste aquel amor perverso. Ven, respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Sí, tú nunca fuiste fiel, y me dijiste aquel amor perverso. Ven, respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Ven, respeto, por mi cariño que aún no ha muerto. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y soy sincero al confesar, que aún te extraño, cariño malo. Con el pederito y blanco. Con el pederito y blanco, un abrazo. Y envía a Leila también. Vamos, pabiquitos. Que lindo que sea el amor, la ultimita, la muevecita, se llama cariño malo. Y está pegando fuerte este tema, hoy lo bailamos en Chica. Chica, chica. ¿Dónde está la gente de Chica? ¿Dónde está la gente de Chica? ¿Quiénes son de esta tierra? ¿Quiénes son de Chica? Y que levante la mano, Chica, chica, chica. Para arriba. ¿Cómo está Chica? ¿Cómo está? Salude, 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 salude. Las cámaras, todo el mundo. Estamos de fiesta. Estamos contentos al estar con todos ustedes. Los que son de Chica, un grito. Desde el norte, está sonando, señoras y señores, el agua más rica del Perú. Y por todo el Perú. Ay, no se puede, 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 ay, no olvidar a quien se quiere. Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede. Hay algún día entre soñosos, hay algún día entre soñosos, tú me pediste que te olvidara, me pediste que te olvidara. Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede. Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere Ay no olvidar a quien se quiere Cuando un amor se pierde, cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Y ahora sí queremos preguntar, queremos saber dónde está Ana Dónde se ubica Ana Queremos que se dejen ver La gente que le gusta la cumbia de Aguamarina A ver que levante la mano, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Eso, vas arriba, dale, dale, las palmas arriba Ey, ey, las palmas sonando Eso sí, una bulla chica No, 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 si no, ah Una bulla chica El chico esta noche Aguamarina Para bailar sabroso ¿Cómo dice? Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi nena Pasitos para gozar Para bailar con mi nena Pasitos para gozar Ayer dijiste que te quiero, no lo vas a olvidar Por eso estamos, benditos Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi nena Pasitos para bailar Arriba la mano, todo el mundo ahí Con esa calle Para las cámaras de La tira televisión Para las cámaras de La tira televisión Pero cuando me vayas Y tú te acordarás Porque juntitos no estamos Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi nena Pasitos para bailar Chica, chica de mi nena Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar Yo voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar ¿Por qué te vas? Yo voy a llorar Vamos a llorar a todos a ver con la palma Hey, hey, dale Hey, hey, dale Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba Y todos una bulla Dos, dos más fuertes Bien fuertes Todos una bulla Vamos, chica Ahora Estamos en la tele Actual de Río Dos y veinte Chica nos baila Ahí Y tú ya Sardáñez Agustos Sardáñez Por todo el Perú Uy Sin duda, sin duda Vamos a mirar ahí Ahora presentamos Perdiste Perdiste tu lugar Perdiste tu lugar ¡Buenazo de agua! Me dejaste sobra Cuando más te quería Y hoy reclamas tu flor Me dejaste triste Y amonizando Porque no era un autor Y si quería Por lo que pasé A causa de tu ausencia Te viste llorar Me viste a sufrir Y no tuviste clemencia Te reclamas tu lugar Te reclamas tu Por lo que pasé Y no tuviste el corazón Y no tuviste a sufrir Y no tuviste la acción Y no tuviste lealtruta Y no tuviste lealtruta En mi corazon Y no tuviste lealtruta En mi corazon ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos, las manos para arriba ¡Hey! 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 ¡Ahí! ¡La gente de la clínica de televisión! ¡Aquí viene esa chica! ¿Cómo? Te reclamas hoy Ayer te apreciaste Mi primer cariño Tu arrepentimiento Ha llegado tarde A ti tú lo has querido Quisiera quererte Quisiera amarte Lo intento y no puedo Quiero engañarte Y lo reconozco Ya no te quiero Y tú Me dices tu lugar En mi corazón Sin la verdad por mí Tengo otro amor Tengo otro amor Tengo otro amor Tengo otro amor En mi corazón Sin la verdad por mí Tengo otro amor Tengo otro amor Ya vamos arriba de todo ser ¡Que viva Chilca! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! Bueno, la gente sigue regresando, el público va llegando. Delicito lugar, es un gran saludo para todos ustedes. Esperemos que la pasen lindo durante toda nuestra presentación. Nos comenten que están por acá las cámaras de la Tine Televisión. Así que un saludo para todos ellos. Le damos la bienvenida a la gente de la prensa que ha venido por acá. ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Eso! A pasar... ¡Ah! A hacerte tío de todas las incidencias de esa bonita fiesta aquí en la bella tierra de Chilca. Dime. ¿Qué canción? ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Juguete de amor! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Un instante! Bueno, vamos a delitar ahí en otro público. Gente que le encanta... ¿A quién le gustan los clásicos de Aguamarina? ¡Levanten la manito! ¡Ah, caramba! ¡Eso! ¡Ajá! Ya viene el juguete de amor. ¿Qué otra canción nos reclama por acá? ¡Ah! ¡Es mi papel rosadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Qué tal si saludan a la cámara, a ver, muchachos cariados de la pantalla por allá? Ponchen al público que está bailando. El primer plano allá por allá, por favor. Saluden, saluden todos. Todos, todos, todos por allá. Saluden, 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 saluden. ¡Epa! Ahí están toda la gente. ¡Qué hermoso, ¿no? Cuánto público. Cuánta gente. Como 15 cámaras por allá. ¡Caramba! Un saludo para todos los muchachos que están ahí cariados. Ah, la grabación de la producción de ese evento en esa noche de aquí en la bella tierra de Chilca. ¿Dónde está la gente mala? ¿Dónde está la gente mala? ¿Dónde está mala? ¿Dónde está la gente cañete? ¿Dónde está la gente de San Antonio? Lo manera, dice por acá, lo puntalera. ¿Va la cosa, no? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué saca! Bueno, un saludo especial a todos ustedes, con todo el aprecio. Bueno, vamos a ver, vamos a enviarle un saludo muy especial a todos los amigos de Latina Televisión. ¿Qué tal es el público? Saluda a la cámara, por favor, levante la mano, saluden. A la cámara de Latina Televisión. ¿Dónde está la oficina de Aguamarina esa noche? ¡Ay! Ustedes de Latina, muchas gracias, ¿ah? Bienvenidos. Estamos en Chica. Chica, Perú. Y para todo el Perú. Aguamarina. Claro que sí. ¡Ay, penar, penar! ¡Ay, penar, penar, penar! ¡Ay, penar sin consuelo! ¡Ay, llorar, 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 llorar! ¡Ay, penar, penar, penar! ¡Ay, penar, penar! ¿Quién más te va que tú aquí? ¡Qué manera de sufrir! Piensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar. ¡Ay, penar, 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 penar! ¡Ay, penar sin consuelo! ¡Ay, llorar, 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 llorar! Sin que se pierde el cielo Que te ofrecí mi honor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita que la viste insolita La tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se pierde el cielo Y vas, te vas, yo te quedo aquí De manera del sur Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar ¿Qué te ofrecí? Mi honor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita que la viste insolita La tendré que abandonar Cantemos otra vez, estoy Ay, penar Arriba, chica, arriba Eso así, qué bonito ¡Aquí está! ¡Aquí está! Dale, dale, para arriba, escúchalo, báilalo 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 Dale, dale, ya me expreso ¡Aquí está! 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Cuál es el grupo más alegre de la fiesta? ¿Cuál es el grupo más activado de la noche? ¿Cuál es el grupo más buliero de chica? Con las manos para arriba Con las manos para arriba Con las manos más arriba Y decimos Izquierda, derecha, izquierda Derecha, tan, tan De aquí, para allá, tan, tan De allá, para allá Escúchalo, báinalo Siéntalo, disfrúchalo Que desde el rico norte Está en el escenario Agua Marina en vivo La mujer es un grito Así La emoción Viste en mi vida el sol y el color Y sin ser mío todo puse es un salario Me acostumbré a mirarte tanto Que ahora te extraño Y si no te veo Me causa daño No he querido borrar de mi mente y mi corazón Más encuentro en casa de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto Te quiero tanto que sin querer que yo no debo Te quiero tanto que sin querer como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sagrados encargo Te quiero tanto que sin querer que yo no debo Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Un poquito más fuerte, a ver Amor, amor Mis ojos tienen sagrados encargo Tus encantos Todo, mi gente Todo, a ver No, así no ¡Más fuerte! ¡Hace la mano poquito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya falta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No sabe que llegó Agua Marina Vamos a cantar a ver Que se escuche Ustedes Como dicen ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Qué bonito Ahora todo dice Así es el amor Cuando tú quieres No te quieres Así es el amor Cuando tú amas No te amas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Agua Marina Todo con las palmas arriba Pongan ya los hinchas de Agua Marina Por acá Pero lo cantamos otra vez Que se escuche en todo el Perú A ver ¿Cómo dice chica? A ver No se escucha Otra vez Ahora 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 Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas La mujer es un grito La mujer es un grito Hace la mano Las manos arriba De todos A ver Con la palma Que suene Que suene Y ahora Goza con agua ¡Ey tú! Y lo que sabe el norte Es regresar a la gente norteña ¿Dónde están norteños? Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando Y eso es Chica ¡Perú! No has perdido el amor Tu traición se acabó Que no puedes comer amor Por amar a tu corazón De mi vida que se atono Tu traición se acabó Que no puedes comer amor Por amar a tu corazón De mi vida que se atono Tú no me empiezas a buscar ¿Por qué ya te olvidas? Mira que todo ese tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Que no puedes comer amor Por amar a tu corazón De mi vida que se atono Tu traición se acabó Que no puedes comer amor Por amar a tu corazón De mi vida que se atono 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Tu tensión se acabó Ya no puedes comer algo Por amaros tu corazón De mi vida te sacó Tu tensión se acabó Ya no puedes comer algo Por amaros tu corazón De mi vida te sacó Me da que la mano a la mujer Y la mano a la ría Las mujeres a él Los hombres también Vamos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Para que suene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres rapos chalas! ¡Jiji! 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 ¡Unita más! ¡Jiji! El agua queda vivo Mientras te escuchas Y cantar Tu tensión Tu cuerpo me vuelve rojo Por un día Yo sé que más perdirás ¡Ey! Agüita se cruza de todo 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 ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Una vueltita! ¡Suavecito! ¡Así! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Agüita para nacer Agüita para beber ¡Ey! 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 Agüita para nacer Agüita para beber ¡Ey! 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 Agüita para beber Agüita se cruza de todo Agüita se cruza de todo Agüita se cruza de todo ¿Dónde está la gente mala? A ver, ¿dónde está la gente mala? La gente de mala con la mano Ahí va, ¡vamos! Bebe el agua que da mi boca Mientras escuchas mi cantar Todo el mundo, tu cuerpo me vuelve loco Coltencias, yo sé que nos pedirás Agüita, saludos, adicó Agüita, saludos, adicó Agüita, saludos, adicó Agüita, saludos, adicó Como para abajo, hasta abajo Hace el piso, bien abajo Hasta abajo, bien abajo Sacude, sacude, sacude ¡Ay, qué rico, mamá! Como dice Agüita para nacer Agüita para beber Un cuerpo echado en la arena Agüita pura de coco Agüita para nacer Agüita para beber Un cuerpo echado en la arena Agüita pura de coco Agüita, saludos, adicó Agüita, saludos, adicó ¡Qué hermosa noche! Le hago a la gente bailando en esta ocasión Con la cumbia elegante La cumbia sabrosa Lo que tú reclamas Con mucha alegría hoy Te complacemos en esa fiesta Con todo nuestro público hermoso Aquí en Chilica Chincha Me dicen por acá Salud a la gente ¿Dónde está la gente de Chincha? Aquí está por acá Un saludo para la gente de Chincha Que está por este lado también Participando de la fiesta Un saludo para Jessica Braulio Para Edgar Y para Maritza Me dicen saludar por acá Con el mejor de los cariños Que la pase lindo Para Manuel Un saludo para la gente Que está bailando por acá Para Manuelito Y para la gente de Punta Hermosa ¿Dónde está la gente de Punta Hermosa? Saludos a la gente de Punta Hermosa Que se encuentra por este lado Participando de esta fiesta Muchas gracias por acompañarnos Por estar aquí formando parte de la fiesta Para los amigos de la empresa Zatési Que se por allá me comentan ¿Todo bien? Todos gozando Todos felices Todos contentos Participando de ese evento ¡Ajá! Saludos a la gente de Santa Rosa Chiclayo Y había de la canción Nuestro amor murió Prepárese En un instante Para Pedito Sernaque Farfán Y para Juana Saldarriaga La gente de Talara Me dicen por favor saludar A la gente hermosa de Talara Saludos para la canción Jordan Emanuel Para la gente de Asilia Paita Que está por acá Todos recontra activados ¿Dónde está la gente de Talara? Gente del Norte ¿Quiénes son de Talara? ¿Dónde está la gente de Talara? Saludos a la gente de Talara Sí, como no Un saludo Para la gente de Talara Que está acá Para el popular muerto Que está mi estimado muerto Saludos para Walter Eri Para Joyce Y para toda la gente de Talara Que comparte la fiesta Para la gente de Pacas Mayo Y San José Jennifer Carrera Para Benito Ñol Con mucho aprecio Y Orifrancia Está hoy de cumpleaños De parte de su esposa Un abrazo Cuando suene el piano Es porque ahí está El Camote Enamorado El Camote Enamorado Quisiera salvar este amor Esta distancia Quisiera salvar este amor Esta distancia Quisiera salvar este amor No divines a los dos Y embriagarte Cuando diga la franquicia Que hay en tu mundo Demos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera ser como el car Que solo te vinieras a vallar Para poderte retener Para poderte retener Al sentir Mi amor Mi amor Mi amor Y las palmas arriba Todo el mundo Quisiera salvar este amor Y la franquicia Y la franquicia Que hay en tu mundo Y la franquicia 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 Que hay en tu mundo Y la franquicia Y la franquicia Que hay en tu mundo Y la franquicia Y la franquicia Que hay en tu mundo Es un balón ilusionado Pérdidamente enamorado Cercando el cielo va buscando Ser mi cariño bien amado Es un balón ilusionado 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 Pero cuando lo han querido atrapar Él se puso a volar Es un balón ilusionado 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 Después de cuánto tiempo Hoy vuelvo a encontrarte Fue cerca de mi amor Se puede recordarte No tomo fuego ayer No tomo fuego ayer Se ni te hacía de hoy Perdóname Mi amor No he podido olvidarte No tomo fuego ayer Se ni te hacía de hoy Perdóname Mi amor No he podido olvidarte Beso 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 El corazón No tomo fuego ayer No tomo fuego ayer Se ni te hacía de hoy Perdóname Mi amor No he podido olvidarte No tomo fuego ayer Se ni te hacía de hoy Perdóname Mi amor No he podido olvidarte No tomo fuego ayer ¡Ahí la va! ¡Los norteños, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente del norte? ¡Dale, levante la mano! ¡Hey, hey! ¡Una muy al norteños! ¡Dale, dale! Nuestro amor Nuestro amor murió Dice Mi mano pretende es regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si me criticó el alma Que mi vida está aquí ¿Qué más quieres que te dé? Si tu doble amor te di La muerte casi está Nuestro amor se ha terminado Si me criticó el alma Y mi vida yo perdí Y por el mundo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si tu doble amor te di La muerte casi está Nuestro amor se ha terminado Nuestro amor se terminó Todo se acabó Todo terminó Eso va ¿Qué dice la gente de Chiclayo? Por acá ¿Dónde está la gente de Chiclayana? ¿Dónde está Chiclayo? ¿Dónde está Piura? ¿Dónde está la gente de Piurana? Como están un saludo grande Para todos nuestros hermanos Piuranos Que están y se irradicando Por esa parte del sur de Perú Nuestro saludo Cariñoso Para Calmayo Guadalupe Chepe Para Canguilla Dice por acá Trujillo ¿Dónde está la gente de Trujillana? ¿Dónde está la gente de Trujillo? Un saludo muy grande Para toda la gente linda De la ciudad de Trujillo Para Betty Rodríguez Un saludo para Fran También que está por acá Con todo el cariño Que la siga pasando De lo mejor Que la siga pasando lindo Un saludo grande Para el amigo Betty Para el amigo Brancito Para Jennifer Carrera Para Benítez La gente de San José ¡Ah caramba! Que está por acá La gente de San José Gozando con La música sabrosa De Aguamarina Un saludo cariñoso ¿Qué canción? Ah, ya Ya viene Ya viene Más adelante Con mucho cariño Vamos allá A complacer con su canción Con su tema Para la gente de Chincha ¿Dónde está Chincha? Lo máximo Chincha ¿No? Un saludo cariñoso Para la gente de Chincha ¿Quién sabe cumpleaños hoy día? ¿Quién cumpleaños? Lluvia de bendiciones Se la pasa herido A la gente que sabe santo Los que hoy están Tirando la casa por la ventana Muchos Muchas felicidades Que Dios me lo dé Muchos años más de vida Que esta noche sea inolvidable Que este día sea El mejor de tu vida Y que la pase bien Con vuestra música Vamos a bailar muchachos Continúa Sigue La sabrosura Para ti Con todo el cariño Ahora Como Como Esa muñeca Esa muñeca Tan linda Tan bella Tu boca de gana Muñeca dulce Eres el encanto Del mar que me besa Precioso campo Muñeca princesa Muñeca dulce ¿A dónde vas? Venga, ven acá Te invitas a probarse Del amor Que la duraleza Y por amor Muñeca de sanita Bonita del amor Te unirás con tu papá El igual Y tu rico trino musical Con la cadena Te hizo Sorrita Sorrita Entre las flores del jardín Naciste mi niña Mi muñequita bella Tan linda Tan linda Tan linda Tu rico trino musical Me puso a cantar Contigo la vida Es bella Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda ¿A dónde vas? Cabina, can Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Muñeca bella Muñeca bella Muñeca bella Muñeca bella Muñeca bella Para mí Eres más que una estrella Muñeca bella Muñeca bella Muñeca bella ¡Suscríbete al canal! 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 Gente de Latina Televisión Más en la mano, palmas arriba, vamos a ver, la palma Suep, suep La gente de Paita, ¿dónde está Paita? Gente de Chiclayo Santa Rosa ¡Cumbia Con Agua! ¡Ay! Escuché tus ojos, por el teléfono puse la canción En los pedías, me salen raros Todos los días, por el teléfono Y mi corazón, comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz, guiarte a fritarme ánimo y llamas ¿Dónde está la gente de Chiclayo? ¿Dónde está la gente de Paita, ¿dónde está la gente de Paita? ¿Cómo dice? Soy el Paiter en tus caprichos, nunca te da tu mal querer No te importa lo que siento, siempre está diciendo todo lo que me va a hacer No te importa lo que siento, siempre está diciendo todo lo que me va a hacer Soy un Paiter en lleno de rabia Por las cosas que tengo que hacer Soy un Paiter en lleno de rabia Por las cosas que tengo que hacer No te gusta lo que digo, todo está prohibido Quiero mi cielo romper No te gusta lo que digo, todo está prohibido Quiero mi cielo romper Sábado ¡Vamos cantando tólos! Hí, telen, telen, совсем con la misma historia y el mismo papel Hí, telen, hí, telen, que lo hice en mis manos si lo bajaré Hí, telen, hí, telen, siempre con la misma historia y el mismo papel Es solo un tiempo de amor Ya no estaré Dejante la mano, las almas de todos a día Cumbia, cumbia Y con agua Aplausos para chicas, señoras y señores Bueno, bueno, bueno Toda la gente está contenta Todo el público está feliz en esa ocasión Nosotros estamos recontra alegres De estar con todo nuestro público de Chica Y deseamos que todo lo pasen bien En ese gran Festival Internacional En esa presente temporada Año 2020 Qué gusto Nos va a poder formar parte Ser los encargados también De la parte musical De ese tremendo festival En esa noche inolvidable Quiero saludar a la señora Anita Anita Chumpitaz Hoy cumpleaños Un gran abrazo Para Anita Chumpitaz De parte de su amor Miguel y su tía Cane Que hoy están Como no, con este saludo Muy especial Felicidades a Anita Chumpitaz ¿Dónde está Anita? Un saludo para ti, Anita Que te pasa lindo Bendiciones hoy siempre Para, a ver Para Coco Que hoy también cumpleaños Ahí dice ¿Dónde está Coco? Saludos al amigo Coquito Que hoy cumpleaños Con mucho cariño Para sus amigos A Imael Irvin Luis Kevin Para Roger Adrial Para Cholo Para Fran Para Abel Verdal Para César Verdal Y para Leandra Polar Y con todo nuestro cariño Vaya un saludo Especial ahí a El amigo Coco ¿Dónde está Coco? Levanta la mano Mi temado Coco ¿Todo bien? Ahí está la gente Que ahí está De cumpleaños Disfrutando ahí la fiesta Pasándola de lo mejor Con Con la música sabrosa De Aguamarina A A Izan Bueno El público contento La gente feliz de la vida Disfruta Goza Baila Brinda Y la pasa bien En ese tremendo oficial Seguimos aquí Deleitando Con tu música Seguimos presentando Solo lo mejor Lo que tú Reclamas Pides a visitas Aguamarina Te complace En esa noche Ahora Escucha lo que suena Para ti Para ti Para ti Chilca El recelario Te canta Te canta Díselo 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 María Díselo Yo no te Yo no te Olvido Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te Olvido Yo no te amo tanto 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 Yo no te amo Yo no te amo Porque yo no te amo Yo no te amo tanto Yo no te amo tanto Porque yo no te amo tanto Porque yo no te amo tanto Yo no te amo tanto Yo no te amo tanto Mirá en el Pucuzana, ahora es esa noche a ver Pucuzana Vamos a comprobar quiénes son los más bulleros, a ver Pucuzana, una bulla Bueno, más o menos, la gente mala un grito, no se escucha La gente chica, ¿dónde está? Con la mano para arriba, chica, chica Bien arriba, chica, chica, que se escuche, que se sienta esa herida Ahora que te quiero que más, ahora que te amo de más De marcha dejándome, solo con mi soledad Ahora que duero por ti, de marcha dejándome así Ya veo que solo vengaste a burlarte de mí Llegaste diciéndome mirar, te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas en el cuerpo dejando de herida Paloma, tu cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón cayera tu mentira Paloma mentira, paloma mentira Te fuiste vengando de solo matando mi vida Paloma mentira, paloma mentira Aquí le darás de mi amor Le darás de mi sentida Paloma mentira, paloma mentira Te fuiste vengando de solo matando mi vida Paloma mentira, paloma mentira Aquí le darás de mi sentida La herida continúa Señoras y señores Para todo circa Desde el norte de Perú Eso es agua ¿De la saber? No había podido olvidarte Paloma de la alma mía No había podido olvidarte Paloma de la alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estaba conmigo Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ah, ah, ah Madre, donde te timo a día Ah, ah, ah Madre, donde te timo a día Hace poco me dije Que nunca me olvidarías Hace poco pero me dicen que nunca me olvidarías Que tus ojos sonrían, solo yo disfrutaría 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 Que tus ojos sonrían Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, hey, hey, hey La chica su grito ¿Cómo? Haciendo caso a tus promesas Seis y papas, te estés Haciendo caso a tus promesas Seis y papas, te estés Hoy subimos el recuerdo De aquellos bellos momentos Con todo el ritmo de recuerdo De aquellos bellos momentos Alma de la humanidad Alma de la humanidad Eso Hace la mano a la palma sobre el mundo Dale para arriba, hey, hey Haciendo caso a tus promesas Seis y papas, te estés Seis y papas, te estés Haciendo caso a tus promesas Seis y papas, te estés Hoy subimos el recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy subimos el recuerdo De aquellos bellos momentos Ah, la luna de la luna mía Ah, la luna de la luna mía Ahí la va Las palmas arriba, quiero ver Ey, 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 ey Y la gente de Pucuzana o de esa Pucuzana Una guía Pucuzana Y está por acá un saludo grande para toda la gente de Pucuzana Que han venido por acá a vacilarse en esa noche Que la ciudad ha pasado bien, seguimos hoy deleitando Complaciendo, entregando solo éxitos Música súper sabrosa, temas que están en el corazón de todo nuestro público Y hoy lo vamos a sonar, a compartir con qué alegría en esa fascinante noche Ajá, aquí en el gran Festival de Internacional de Ligo 2020 Felicidades a Felicita, Javier, dice Hoy sale cumpleaños, un saludo cariñoso Bueno, para Javiercito Hoy sale santo, ¿no? Javier Ramos Un saludo para ti, papá, que le parece que siga pasándolo bien A ver, a ver, más saluditos, como no, con mucho gusto Para Carlos Chumpitás, que hoy también cumpleaños Para Sonido Latino Buena, carrito chumpitás Para Ilusión Latina, también que está por acá hoy Participando del evento Muchos saludos, muchachos A ver, más saluditos Bueno, para Resarán la Bahía En Chiclayo Un saludo para Anderson Para Anderson y su amor Un saludo especial a toda la gente chiclayana Que se encuentra hoy por acá Disfrutando de esa fiesta Para Minimarket Pepe Pucuzana Está el aniversario para Nathalie Medina Con toda la presa ahí Para toda la gente de Minimarket Pepe ¿Dónde están? Está por allá Un saludo grande ahí, grande aniversario Para Nathalie Medina Recontra la fanática Super hincha de agua Un saludo para ti, Nathalie Que la sigue pasando chévere La música, la alegría, la diversión Continúa Estamos en Chinca Gozando, pasándola rico Eso es Agua Marina Para todo nuestro público Vamos a bailar Vamos a divertirnos Eso viene Con todo el sa El sabor Para ti Agua Marina Me gusta porque canto Tus temas de dolor Me sorprende porque lloro Cuando escucho mi canción Corresponde a experiencias A grande reconozco Cuando lágrimas delatan mi pasión Dios del alma Con mi corazón Canto verde alegría Mi amor se volvió a dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchita mi destino Y aunque está tristeza tu olvido Culpa que es ella De mi cantarino No me gustan porque cauto Tantos temas de dolor Tantos temas de dolor Me sorprende porque lloro Cuando escucho mi canción Yo respondo a experiencias A grande reconozco No me gustan No me gustan Cuando lágrimas delatan mi pasión Dios del alma Con mi corazón Cuando tú perdí alegría Mi amor se volvió a dolor Cuando se cruzó en mi camino Y ella buscó Marchito mi destino Y aunque está tristeza tu olvido Culpable es ella De mi cantarino Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchita mi destino Y aunque está tristeza tu olvido Culpable es ella De mi cantarino Saludos a la gente de Lulín Que está aquí bailando Saludos a la gente de Lulín Que se ha venido por acá a bailar También en esta noche Que están Por este lado La gente hermosa de Lulín Un fuerte abrazo ¿Dónde está la marcha de Lulín? A ver que levante la mano Lulín Ya llegaron por allá Un saludo Bien dijo que no hay gente de Lulín Que está allá ¿Sí o no? Caramba, qué bonito Los que no se cansan Que levante la mano Por favor Eso Con la mano arriba Dale Y todos con la palma Todos Todos con la mano para arriba Oye tu voz Sigue sonando Captivando tu corazón Esta es la cumbia de agua De agua marina Claro que sí Vamos para Pisco Por acá Para Saro Castro La gente de San Andrés Pisco Ahora hacemos Llama de amor ¿Cómo dice? No hay distancia que pueda haber Que el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No puede dejar de amar Aún es a mi corazón Que el mío no pueda amar Habrá un momento y habrá lugar Cuando se puedan curar Sus heridas Es una llama de amor Que nos quema Estoy colgando el barrio De una erupción Y aunque no nos fuimos más Y no nos cortamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche En sangre al sol Es una llama de amor Que nos quema Estoy colgando el barrio De una erupción Y aunque no nos fuimos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche En sangre al sol Y las palmas arriba Queremos mover Ya todos hay con las palmas Ey, ey Las palmas arriba Ey, ey Las palmas para arriba Gaira Para esa cumplea sabrosa Mi gente Amo chica Díselo otra vez Con la distancia que te da Que el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Amorizando tu corazón Que el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se pueda curar Su sería Es una llama de amor Que nos quema En su boca de barrio Que no nos fuimos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Saldrá el sol Ay, no Es una mala noche Para la gente de Chaniere ¿Dónde están las mujeres más contentas de la noche? ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? ¿Dónde están las mujeres que tienen el control del hogar? Levanten la mano ¿Dónde están las mujeres independientes? Las que no dependen de nadie Las que sí trabajan ¡Mujeres un grito! ¡Seguimos! ¡Siempre para Nantes! ¡Para ti, chica! ¡Aguamaría! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Tarde en tu vida! ¡Seguimos! 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 No me cuesta, no me cuesta yo mirar así Solitario en el sendero del amor Es difícil, es difícil seguir así El camino y no tenerte aquí Una recompensa yo esperé De la vida, ya que tanto y tanto por amor sí Sé que tu cariño me compensaría Y ahora te diste, pero que no es así Una recompensa yo esperé De la vida, ya que tanto y tanto por amor sí Sé que tu cariño me compensaría Y ahora te diste, pero que no es así Aguamarina ¿Dónde está Pisco? Aquí está por acá un saludo para Sarita Castro Como toda la presa IPA, para toda la gente de Pisco Que hoy comparten la pieza Aquí están todos, pasándola bien Pasándola chévere, un saludo muy, muy, muy especial Caramba, ahí está mi estimado ¡Ajá! Un saludo a la gente de Sateci que está por acá mi estimado Se necesita hermaza para ti papá Un saludo para todo el cariño ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Ahora! Un saludo a la gente de Sateci que está por acá mi estimado ¡Ahora! Un saludo a la gente de Sateci que está por acá mi estimado Se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez, tú ya de mí te has olvidado Tal vez, si ya no te importa, yo estoy sufriendo Que me brote el llanto Que me brote el llanto Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Así como el jodero Luchito Álvarez Este es un maldito chico cabrón ¡Lámanos arriba, dos! ¡Esta es la roca de Cayete! Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tuya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarme, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Y tengo que ser fuerte Así como el pianista Jonathan Eres el feísimo del capote Están cansados como están, como se encuentran ¿Dónde está la gente que esta noche? Salta y salta y salta y salta Saltando, saltando, saltando todo, saltando Saltando, 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 saltando Oye tú, yo, cautivando, está sonando Escúchalo bien Esta es la presencia musical de Aguamarina hoy Para toda la gente de Chica Vamos a bailar Salta y salta y salta y salta y salta Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tratar mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte De más de mi vida He partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte De más de mi vida He partido mi alma y mi corazón Y siempre te he perdido una cruz Las almas arriba de todo el mundo Las almas arriba que suene fuerte ¡Cantamos! 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 Que te fuiste, quiero olvidarte Nueva de mi vida ha partido mi alma y mi corazón Señor, que te fuiste, quiero olvidarte Nueva de mi vida ha partido mi alma y mi corazón Quisiera tener mis amores Así como el congero Luchito Álvarez Bueno, las mujeres están contentas, ¿no? ¿Y los varones, cómo están? ¿Cómo están? ¿Hay varones, sí o no? ¿Dónde está la gente norteña? Hay mucha gente del norte por acá Un abrazo grande para toda la gente del norte De Trujillo, de Chiclayo, de Piura Saludos a la gente de Paramonga ¿Dónde está Paramonga? ¿De qué otro lugar? ¿De dónde? Ah, la gente de Asia Asia, Asia, ahí está la gente de Asia ¿Dónde está la gente de Asia? A ver, por acá, un saludo Para toda la gente de Asia ¿De qué otro lugar nos visitan? De Pisco Obvio, un saludo para toda Esta gente hermosa de Pisco Que está por allá Ah La gente de Lima Ahí está Ahí está la gente de Lima Por acá ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, todo bien Claro Saludos a la gente de Fabricaciones Alcántara Fabricaciones Alcántara Que están hoy Por acá Gozando Un saludo Carienzo Bueno, un saludo para los muchachos de Latina Televisión Estamos por acá ahí Disfrutando De la fiesta Un saludo para Fernandita Con todo el aprecio ¿Qué le va a pasar, lindo? Gente de Chosica Ajá Está por acá la gente de Chosica Un abrazo para todos ustedes Vamos a bailar Constitúa Sigue Oiganlo bien Aguamarina Vamos, masa Chosica Estaba Chosica Presenta Arriba Chosica Y las palmas arriba, quiero ver Vamos a ver Las palmas arriba Chica, chica, chica Hey, hey, hey Uh 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 Música Música Desesperación, como encontrar mi inspiración, inspiración Música 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 Con esa la gente asia, a la que levaste la mano Música 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 Cañete, cañete, cañete La gente mala, la gente mala Donde hace la gente la chica Arriba chica, arriba chica, arriba chica ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! Arriba chica, 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 arriba Te quiero a mi corazón El mundo es el tuyo No somos dueños de nada Como la lámina suena Quiero un contento gozar Quiero, quiero, quiero vacilar Con la negra querer bailar Quiero, quiero, quiero vacilar Esa noche me encarna mal Quiero, quiero, quiero vacilar Necesito arroz pa' gozar Quiero, quiero vacilar Esa negra tiene la cintura calar Quiero, quiero, quiero vacilar Quiero, 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 quiero vacilar Tremendo Y que viva la fiesta ¡Que viva! ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Ey! ¡Tú! ¡Vamos! Estas mujeres y ron Estas mujeres y ron Y las palmas arriba de todos a ver que levanten la mano todos, 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 todos Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Que suena ir a palmas! Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo esa colita Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Dale más abajo Toma, 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 toma A la gente de Cayete 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 Desde Asia A la gente de Cayete 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 Queremos saber dónde están los chichas de Raúl ¿Quién es de Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Quién es de Raúl? ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está la usicha de cristal? También es por acá, la gente es en este ¡Fuerza, cristal! ¡Fuerza, cristal! ¡Fuerza, cristal! ¡Fuerza, cristal! ¡Ahora! ¡Todos dicen! ¡Arriba y alza! ¡Arriba y alza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Una bulla alianza Lima! ¡Una bulla a la U! ¡Alianza Lima! Y los hinchas de Aguamaría ¡Ahora, que me da la gana! ¡Para la gente de Asia! ¡Aleana, Milagros y Carmen! ¡Para Milagros, Chupitá, Chiquirinha, Guamá! ¡Un abrazo! Parece que lloro, parece que canta mi nocholita en el localismo Ahora tomo con las manos arriba y las palmas que suelen ¡Vamos! Y ya Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos en cristal Sueñicos en cristal Y ya nada podrá oírlo Dime en qué me equivoqué Que le faltó a mi cariño Es lo que tengo de mal Que nunca esté conmigo Dime en qué me equivoqué Para no estar libre Porque fui a mi cariño Mi perdón, mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos en cristal Seis sueñicos en cristal Y ya nada podrá oírlo Vamos a cantar ¡Canta Rosario! ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Qué es lo que tengo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? Otra vez cantamos Para cantar con mi libro Tú cantas en mí, cantas en ti Mi perdón, mi olvido ¡Y las armas al mundo arriba! Díselo, díselo Dime que no te fallé Me dejaste mal herido Y ahora tan solo te daré Mi perdón, mi olvido ¡Ahí! Mi perdón, mi olvido ¡La mojana es un grito! ¡Vamos a cantar! ¡Todos, todos a ver cómo! No se oye, ¿cómo dice? No se oye, no se oye, no se oye Cuando tú amas, no te amas Así es amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Ya tú sabes Solo las mujeres un grito Cantamos otra vez Que se escuche todos No se oye, no se oye, no se oye No se oye, no se oye Dile, dile, dile ¡Vamos! ¿Qué más? ¿Y eso por qué? Vamos a ver Todo dice Así es amor Cuando tú quieres, no te quieres Así es amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es amor Así es amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Ya se cansaron Y yo te digo que ya nos vamos ¿Tú qué dices? ¿Ya nos vamos o no? ¿Ya seguimos o no? ¿Ya seguimos o no? ¡Agua! 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 Para Flavia, Briana, María Paz Cantamos Hoy estoy El día que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte la mirando Y pensé que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensé que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Marcona, Marcona, Marcona Que te pisco Ahora, Chirca, cantamos otra vez Cantamos Sufriendo estoy Y pensé que te di mi cariño Y mi amor No se oye Y pensar Y pensar Y mi amor ¿Pero qué pasó? Fuerte 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 Chicas un grito Que está el coro maravilloso Aquí en Chilca Y con agua Marina Música Música Baja de figura Un abrazo Hey Tú Y las palmas arriba De todos a ver que se escuche Con las manos arriba Que se lesen en palmas Con las manos arriba Todos una bulla Música 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 No sé ya un tiempo, tú y yo ya no somos nada No tengas esta fe, si no es lo que doy nada Sé que hay en tu camino que yo busco mi destino Ese amor te lo juro, por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar tu corazón, de mi vida te sacó Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar tu corazón, de mi vida te sacó Ya tú me crees a buscar, porque ya tú olvidar Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya no vengas a buscar, porque ya tú olvidar Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar tu corazón, de mi vida te sacó Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar tu corazón, de mi vida te sacó Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar tu corazón, de mi vida te sacó, ya no puedes con el amor ¡Ay! Por amar otro corazón, de mi vida me saco yo Mi intención se acabó, ya no puedes con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me saco yo ¿Cómo? Me pude en casa buscar, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya me pude en casa buscar, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Y nos vamos cantando Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me saco yo Tu traición se acabó, ya no puedes con el amor Por amar otro corazón, de mi vida me saco yo ¡Llevate la mano! ¡Lleva la mano arriba! ¡Lleva la palma que suene! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muchísimas gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡Al escenario! ¡La bella Luz! ¡Para que sea con la fiesta! ¡Gracias a Isha Bobarina! ¡Los vamos! Permiso, muchas gracias ¡Muchísimas gracias!